Si eres de España y ya tienes un negocio en los Estados Unidos o tienes previsto abrir o extender tu negocio en los Estados Unidos, deberíamos hablar de la visa de inversores para obtener tu visa E2 para vivir aquí en los Estados Unidos y dirigir tu propio negocio. Soy Kalani Hux-Biafranca, abogada migratoria de los Estados Unidos con clientes por todo el mundo. La mayoría de mis clientes son inversionistas, inversores, emprendedores como ustedes que quieren venir aquí y expandir sus negocios, sus vidas en los Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar de la visa E2. La visa E2 de inversores te da la oportunidad de vivir aquí mientras estás dirigiendo o trabajando en tu negocio en los Estados Unidos. Vamos a revisar hoy los puntos de elegibilidad para las personas de España que quieren pedir ese tipo de visa. Antes de empezar, quiero aclarar que hay dos tipos de la visa E. La visa E2 es la visa de inversores. Hay que invertir dinero en una compañía en los Estados Unidos. Pero hay otro tipo de visa E, eso es de importaciones y exportaciones y es la visa E1. En el futuro, vamos a hablar de eso para personas de España. He hecho otros videos sobre la visa E1 para gente de México, si te gustaría ver. Eso es muy parecido. Pero hoy nos centramos en la visa E2 para gente de España. Pero ahora vamos a hablar de la visa E2 de inversores para gente de España. ¿Cómo puedes ser elegible para pedir la visa E2 o para tú siendo dueño de la compañía o para tus empleados en los Estados Unidos o que quieren estar en los Estados Unidos en el futuro? Ok. Primero, la visa E2 es una visa por acuerdo entre los Estados Unidos y tu país de origen o nacionalidad. España tiene un acuerdo con los Estados Unidos para apoyar la visa E2 con un periodo de validez de cinco años. Eso es fenomenal. Cinco años es mucho. Entonces, vale la pena mucho pedir con ese activo de visa porque vas a tener la certeza de recibir tu primer visa, tu primer visado, como dicen en España, por cinco años. Y puedes renovar tu visado cada cinco años mientras está funcionando el negocio aquí en los Estados Unidos. Ok. Entonces, sabemos que ya tenemos un acuerdo entre España y los Estados Unidos para apoyar a la visa. Segundo, tenemos que tener una compañía aquí establecida en los Estados Unidos. Si ya no tienes ningún tipo de compañía, ya puedes empezar tu compañía aquí en los Estados Unidos. Recibo esa pregunta mucho de mis clientes que, ¿es posible abrir un negocio siendo extranjero? Y la respuesta es que 100% que sí, que es totalmente legal establecer un negocio en los Estados Unidos si tú no eres de los Estados Unidos. Puedes abrir un negocio y la verdad es que puedes dirigir tu negocio desde fuera. Puedes tener empleados, puedes tener contratos, puedes tener una empresa establecida sin tener tu estatus migratorio. Lo que no puedes hacer es entrar al país en estatus de visitante, en, por ejemplo, B1, B2, esta, y dirigir tu negocio aquí sin el permiso de hacerlo. Es porque estamos hablando de la visa E2. Porque la visa E2 te da la posibilidad de entrar y dirigir tu negocio o trabajar en el negocio. Ya, entonces tenemos el acuerdo entre países y una compañía establecida aquí en el país. Para pedir la visa, tenemos que mostrar que más que la mitad de los dueños son españoles. Si tenemos, por ejemplo, cuatro personas que son dueños de la compañía y solo una persona es de España y es dueño de como 30%, accionista de 30%, eso no vale. Vamos a tener que mostrar que al menos la mitad de las personas que son dueños de la compañía son españoles. Y si tenemos eso, después tenemos que mostrar la inversión. Ese es el punto clave. Hay que invertir dinero en la compañía antes de pedir la visa. Eso puede ser difícil porque hay que poner el dinero en riesgo antes de tener la certeza de recibir la visa. Esa es la parte más difícil para mis clientes de vez en cuando. ¿Por qué? Porque quién sabe, ¿no? Si vas a recibir tu visa. Pero yo puedo decir que si trabajas con un abogado bueno que conoce ese tipo de visa, que si tú tienes un caso fuerte, es muy, muy, muy probable que vas a recibir una aprobación y vas a poder entrar y dirigir tu negocio aquí con tu visa E2. Entonces, ¿cuánto dinero hay que invertir? Oye, eso es una pregunta súper importante y la ley no tiene una respuesta específica. La ley no dice que hay una cantidad de dinero mínimo que hay que invertir. Lo que la ley dice es que hay que invertir una cantidad substancial. ¿Qué significa eso? Cambia según lo que está haciendo tu empresa. Substancial, bajo la ley, significa que tú tienes que invertir la cantidad de dinero necesario para que el negocio funcione. Si vas a fabricar coches, claro que vas a tener que invertir millones de dólares para abrir una fábrica, empezar tu negocio. Si solamente quieres invertir 100,000 dólares, eso no va a ser sustancial para tu fábrica de coches. Claro que no. Pero si vas a abrir una tienda de flores muy pequeña en un sitio rural en los Estados Unidos, a lo mejor solo vas a necesitar que invertir 7,000, 8,000 o aún menos. Pero es importante saber que aunque la ley no diga una cierta cantidad mínimo, los oficiales quieren ver algo mínimo, la verdad. Más de 100,000 casi siempre es un caso fuerte, si podemos mostrar que es suficiente para el negocio. Menos de 100,000, yo diría que entre 50 y 100,000 puede ser un caso un poco más difícil y tenemos que ser muy claro de que tu compañía sí va a generar empleo, va a tener ganancias muy fuertes, muy pronto. Pero tenemos que tener algo fuerte, además de la inversión, si vas a invertir menos de 100,000. Menos de 50,000, no hago ese caso. No voy a decir que no es posible ganar, pero como abogado, yo veo que el riesgo es demasiado grande para tomar ese caso. Entonces, para que sepan, para que puedan pensar en tu inversión, tu compañía, más de 100,000, casi siempre es un caso fuerte, entre 50 y 100,000, depende totalmente de tu negocio y el perfil de tu compañía, cómo de rápido va a crecer en los Estados Unidos. Menos de 50,000, no deberías hacerlo, si no quieres arriesgarse demasiado. Ok. ¿Qué tipo de negocio vale? Casi cualquier tipo de negocio vale para la visa E2, para gente de España. Eso es porque cualquier tipo de negocio que es activo, vale. Entonces, es más fácil definir qué es pasivo y qué no vale. Algo pasivo no te va a dar la oportunidad de pedir tu visa E2. Si no más tienes dinero en tu cuenta bancaria de la empresa en los Estados Unidos, no has gastado dinero, no has hecho nada, eso no vale. Eso no es un negocio activo. Si tienes bienes raíces, si has comprado bienes raíces, no haces nada con los bienes raíces, además de extenderlos, eso no vale porque no es activo. Por ejemplo, en España hay una visa de inversor por alguien que ha comprado bienes raíces de un cierto valor. Eso no existe en los Estados Unidos. Puedes usar bienes raíces, pero solamente si estás haciendo algo, como desarrollando a un barrio. Si estás construyendo casas, vendiéndolas, rehaciéndolas, reinvirtiendo el dinero, algo así. Pero tener bienes raíces sin más no vale para la visa. Pero aparte de esas dos cosas, esos ejemplos, cualquier tipo de negocio vale. Lo que tenemos que mostrar es que es un negocio activo y que tiene la posibilidad de generar dinero tras varios años. Entonces, si puedes pensar en el oficial del gobierno que está sentando en Madrid, en la embajada, revisando tu solicitud, ¿qué está buscando esa persona? Esa persona ha recibido instrucciones de cómo revisar las visas de dos. Está buscando en negocios que va a apoyar a la economía de los Estados Unidos, que va a contribuir algo a la comunidad en la que está funcionando. Entonces, deberías pensar en eso cuando estás pensando en tu compañía. Si la compañía parece ser algo que solamente existe para tú como inversor y tu familia para darte dinero para vivir en los Estados Unidos sin hacer más, sin tener empleados, sin poner dinero en tu comunidad, sin pagar muchos impuestos, no vale. No es una compañía de la visa de dos porque es solamente personal para ti para vivir. No es una empresa de verdad que hace algo para la economía o la comunidad en los Estados Unidos. Entonces, es muy importante pensar en eso. No hay que mostrar al momento de pedir tu visa que tienes empleados. Pero deberías tener un plan de si hacerlo. Deberías tener un plan muy claro de cómo vas a crecer. Cómo vas a empezar con empleados en el primer año, dos años. ¿Cuántos empleados vas a tener tras los primeros cinco años? ¿Cuántas ganancias vas a tener? Primero, usamos un plan de negocios de cinco años para mostrar al satisfecho del gobierno que sí, la empresa no es marginal. Esa es la palabra bajo la ley, marginal, que significa que la empresa solamente existe para apoyar a tu familia y no para ser una empresa de verdad haciendo algo bueno para la economía de los Estados Unidos. Ok, entonces, si ya hemos mostrado que tenemos un acuerdo entre países, una empresa en los Estados Unidos con dueños de España y que ustedes han invertido una cantidad de dinero sustancial en un negocio activo que va a ser algo importante para el país, ¿qué tenemos que hacer para pedir la visa? Ok, tenemos que decidir qué tipo de visa vamos a pedir. Hay tres tipos de la visa E2 para gente de España. La primera es como el dueño o la dueña del negocio. Si eres dueño de al menos la mitad del negocio, tú puedes ser elegible para tu visa como dueño. Si no tienes, si no eres mayoritaria accionista en la compañía, deberíamos que usar las otras tipas de visa. La segunda, el segundo tipo de visa es visa de ejecutivo o gerente. Si vas a servir como el CEO o ejecutivo supremo en tu compañía, tú puedes pedir esa visa E2 sin ser el mayoritario en la compañía. O si tienes una empresa gigante, con muchas personas en los Estados Unidos y tú vas a dirigir un departamento, vale, perfecto, tú puedes pedir una visa de gerente, ¿no? Entonces tenemos visa o visado, tenemos visado de dueño, visado de ejecutivo y visado de empleado especializada. Vale, entonces tenemos tres tipos de visados. Visado de dueño, visado de ejecutivo y visado de empleado especializado. ¿Qué es un empleado especializado? Eso es importante porque no me gusta usarlo si no es necesario. Porque con los otros tipos de visados puedes renovar, renovar, renovar sin límite. Pero el visado para un empleado especializado no vale si quieres renovarlo simplemente para siempre. Eso es porque el gobierno quiere que encuentres a alguien en los Estados Unidos que puede hacer el puesto después de los primeros 3, 4, 5 años. Entonces el gobierno piensa que, vale, si tienes a alguien ahorita que conoce algo muy específico de tu negocio y es muy importante para ti tener a esa persona aquí en los Estados Unidos, ok, sí, te damos un visado por 5 años para esa persona, pero en esos 5 años deberías poder entrar e encontrar. En esos primeros 5 años el gobierno piensa que tú deberías poder encontrar a alguien aquí en el país y entretenerlo, darle la oportunidad de aprender el puesto para no tener que renovar el visado de empleado especializado otra vez. Entonces puedes usar ese tipo de visado si es necesario, pero es importante saber las limitaciones que existen. Entonces, ¿qué es? La visa para un empleado especializado es para alguien que conoce algo muy específico de tu compañía. Ese puede ser, por ejemplo, si vas a abrir un restaurante de comida español, vale, a lo mejor vas a tener que traer un chef de España porque eso es sumamente importante para el éxito de tu empresa, que tener a alguien que conoce esa habilidad que no existe aquí en los Estados Unidos. O por ejemplo, si tienes una empresa ya establecida en España y tienes a alguien que conoce tus procesos, tu sistema y sería muy difícil encontrar a alguien en los Estados Unidos para empezar desde cero, tú puedes traer a esa persona. Pero ojo, recuerda que vas a tener que encontrar a otras personas en los Estados Unidos y darles la oportunidad de aprender el puesto y no vas a poder renovar el visado de esa persona otra vez. En el ejemplo con el chef, a lo mejor vas a poder renovar, 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 porque no vas a poder tener, porque no vas a poder encontrar un chef español en los Estados Unidos. Es, no existe. Si necesitas a alguien de España, no vas a poder encontrarlo aquí, a lo mejor. Pero con el otro ejemplo del empleado que no tiene como una habilidad muy específica, no más conoce tu negocio, eso sirve al principio, pero a finales no. Hay que encontrar a alguien aquí. Entonces, prefiero pedirle los visados como dueño o ejecutivo porque son mejores, menos limitaciones. Entonces, si te aplica, mejor pedir una así. Ok. ¿Qué hacemos para pedir la visa? Una vez que hemos establecido el tipo de visado que vamos a pedir, preparamos la solicitud y lo mandamos directo a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Esperamos hasta que nos digan que hay una entrevista disponible. Después, te preparo, si yo soy tu abogada, te preparo para la entrevista revisando los puntos que hemos revisado hoy y hablando de tu negocio y cómo puedes hablar de tu negocio en cada punto de elegibilidad para el visado, para que tú sepas exactamente cómo responder a esas preguntas. Porque el oficial en la entrevista está buscando quién es el dueño del negocio, cuánto hay invertido, qué va a hacer el negocio, es activo de verdad, cómo va a generar empleo, entonces tú vas a estar súper bien preparado para responder a todas esas preguntas, proveer que tú eres elegible para la visa. Ya, esperas recibir una aprobación ya en la entrevista y una vez aprobado, vas a recibir tu visa dentro de una o dos semanas y vas a poder entrar al país con tu visa, tu visado nuevo, para poder dirigir tu propio negocio o trabajar en el negocio aquí en los Estados Unidos. Con tu estatus de E2, si estás casado, tu esposo o esposa va a recibir un permiso de trabajo sin restricciones. Tú, como la persona principal en la visa E2, solamente vas a poder trabajar en tu negocio en los Estados Unidos. No vas a poder hacer otro tipo de trabajo aparte, como afuera de tu negocio E2. Pero tu esposo o esposa, tu cónyuge, va a poder trabajar donde quiera sin restricciones en los Estados Unidos por el periodo de validez de tu visa. Es fenomenal. Tus hijos, que tienen menos de 21 años, también van a recibir sus propias visas E2 de hijos de la persona principal. Y ellos van a poder entrar al país con ustedes y ir a la escuela pública o privada aquí en los Estados Unidos. Ellos no pueden trabajar. Los hijos en la visa, los hijos en el estatus de E2 no pueden trabajar, pero sí pueden ir a la escuela. El tiempo de espera para la visa en Madrid, ahorita está entre como uno a tres meses. La pandemia ha tenido un impacto en la embajada en Madrid, como en cualquier otro tipo de profesión, en industria, todo el mundo, ¿no? Entonces, los tiempos de espera habían retrasado muchísimo durante COVID, pero hemos visto recientemente que están procesando estos tipos de visas un poco más rápido. Entonces, si tienes previsto abrir un negocio en los Estados Unidos o ya tienes negocio y quieres seguir con el proceso de pedir tu visa, llámame. Mi número está aquí abajo. Me gustaría mucho hablar contigo, analizar tu caso, responder a tus preguntas y averiguar qué podemos hacer para tu futuro migratorio en los Estados Unidos. Hasta muy pronto. Bye. Chau. Chau.